Bueno, los voy a enseñar un ensara, los voy a enseñar un trabajo para que usted mismo sepa cómo quitarse todo lo malo o cualquier maldición de arriba. Obviamente cuando tú vas con otra persona que sabe trabajar, este ensara, este trabajo a pie de un caldero espiritual o un caldero de fundamento, puede que tenga un poquito más de efectividad, pero si usted se lo hace usted mismo con su caldero espiritual, con su caldero de fundamento, o a lo mejor usted no tiene un caldero espiritual ni un caldero de fundamento, pero puedes hacerlo en el patio de su casa en luna llena a las 12 de la noche y usted va a dibujar esta firma cantando esta canción, entonando este mambo. Pembe y Mangando. Pembe y Mangando. Haz una piedra, se報 labs a los modos de internet, desde cuentos de expresión, por el último país, el hombre inc� dinheiro a los pembi. Cuando se convociste de admirizar un smokescord, control de donas llenas, le digo algo que va aklorejar a su el centro de su cela, hay algo queihn stringo mismo tiempo dice la música especialista, Entonces usted va a hacer, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, si es un 7 rayos usted va a hacer 7 círculos, si es una mamachola, perdón, va a hacer 5 círculos, y si es un zarabanda usted puede hacerlo con 3 círculos o con 7 círculos, y así es sencillamente, si es un lucero usted va a hacerlo con 21 círculos, a ver sencillamente, los círculos van en contra de las manecillas del reloj, si es para sacar todo lo malo de su casa, de su vida, maldiciones de usted, brujerías de usted, y si usted quiere atraer lo bueno, si no es para nada malo, pero si es para cosas buenas atraer lo bueno, usted lo va a hacer a favor de las manecillas del reloj, entonces, pero esto es para quitarse brujerías, quitarse maldiciones, esto va en contra de las manecillas del reloj, vas a hacerlo así, y vamos a pintar 21, 21 rayitas así, y vamos a pintar 21 así, empezando por aquí, por el círculo, y creo que se me acabó, bueno, se me acabó, se me acabó la tiza, bueno, vas a pintar 21 círculos, aquí, 1, 2, 3, 4, 5, lo que quiero es que entiendan el concepto, posteriormente, cuando uno dibuja una firma, lo primero que tienes que hacer es soplarle humo de tabaco y agua al diente, le vamos a soplar el agua al diente primero, antes de ponerle la bólvora, poquita agua al diente, es nada más para que coja la esencia de ese empungu que vive en Marafo, toda esa espiritualidad que vive en agua al diente, entonces, hacemos así, ta, ta, posteriormente, vamos a, a ponerle la bólvora, a ponerle la bólvora, un poquito en el centro, si tienes bastante búlvora, puedes hacerlo de aquí hasta acá, si no, puedes hacerlo en los cuatro puntos cardinales y en el centro, lo puedes hacer de diferente manera, pero bueno, vamos a hacerlo, ya me entienden, entonces, usted se va a parar así, va a poner, esto es sin zapatos, obviamente, pero bueno, se va a quitar los zapatos, se va a poner un piez aquí, a la derecha y un piez a la izquierda, y, va a entonar el canto, fula de an, fula de se, se, aquí, fula, esto lo puede hacer con su caldero de fundamento, lo puede hacer con su caldero espiritual, y si no tienes caldero, lo haces debajo de la luna, vas a coger una tabla de madera, vas a pintar esta firma, vas a hacer todo esto que te estoy diciendo, debajo de la luna, a la luna llena, a las doce de la noche, y en representación a su espíritu, vas a coger un vaso de agua, le vas a poner un coco arriba, le vas a poner una vela al lado, el vaso de agua, el coco, el vaso de agua, el coco y la vela, lo vas a poner atrás, y la parte de adelante de la firma va para adelante, y ya cuando eso pasa aquí, eso va, a ustedes me entienden, y así, para que espina mala no en que en fumo malembo no huise, en gombo no cuenden con la antorila picoloma, y siempre cuenden cuto, y siempre este checha va checha arriba en toto, arriba en cuto, hasta que infiriendo que malembo es allá, pues se lo tumba a nadie. ¡Gracias!